Muy buenos días, para mí es un verdadero honor poder compartir esta mañana con los delegados sindicales del Sindicato Solidaridad que creo que ha llevado a cabo durante estos años, en muy poco tiempo, una proeza histórica en un contexto de sindicalismo de clase, de sindicalismo obediente con el Partido Socialista y con el Partido Comunista de un sindicalismo y de una izquierda que han traicionado a los trabajadores hablando de lo que menos les importa, centrándose en los debates que más les perjudican de un sindicalismo absolutamente cómplice de las políticas de género que perjudican a los trabajadores y que cada vez entienden menos personas, de un sindicalismo que, entre otras cosas, se ha apuntado a la imposición de las restricciones climáticas que destruyen nuestra economía de un sindicalismo cómplice de la inmigración masiva que degrada los barrios, que hunde los salarios y de una izquierda que se ha convertido en la principal amenaza para los intereses de los trabajadores en alianza con los más poderosos porque pone en riesgo nuestra soberanía en todos los aspectos y la soberanía no es simplemente una palabra, es el poder de nuestro pueblo, es la capacidad de ser independientes y aquí la izquierda sindical y política ha puesto en cuestión la soberanía industrial de España la soberanía energética y la soberanía alimentaria y frente a eso poder estar hoy junto a los delegados sindicales de solidaridad para mí es una gran satisfacción que se produce también en un momento de cada vez mayor preocupación porque ante esa izquierda tan dañina para los intereses de los trabajadores vemos a un señor Feijó cada día un poco más despistado y nos sorprende que el señor Feijó, siendo tan centrista, esté tan poco centrado un día ofrece un pacto al señor Pedro Sánchez ante seis millones de españoles y hoy vemos que le ofrece otro pacto a Page, que supuestamente es el adversario de Sánchez a la vez hemos conocido que ha ofrecido un pacto también al partido nacionalista vasco y que Vox, con el que el partido popular gobierna muchas regiones, no le parece un socio fiable realmente el despiste es mayúsculo, aumenta cada día y para nosotros es más que preocupante de hecho creemos que los españoles que hoy han leído la noticia de que el partido popular estaría dispuesto a gobernar con el apoyo del partido nacionalista vasco y que esos españoles, algunos ya han votado por correo pues ya son los primeros votantes engañados y estafados en esta campaña porque si hay algo importante para los trabajadores y los trabajadores tienen un patrimonio, sin ninguna duda ese patrimonio es la unidad de su patria y es la defensa de su soberanía y no hay una oligarquía más contraria a los intereses de los trabajadores de la unidad de España y de la soberanía de los españoles que la del partido nacionalista vasco y el resto de sus socios separatistas Muchas gracias y me pongo a su disposición Señor Abascal, ha hecho usted mención a esa entrevista del líder del partido popular en el diario El Español, en la que dice que Vox no es un buen socio si usted tuviese que decirle un mensaje directo al señor Feijó, ¿qué le diría? Creo que ya lo he dicho, de forma muy directa, no voy a reformularlo porque seguro que lo digo peor ¿Para usted es fiable el señor Feijó? Bueno, para nosotros es confuso su planteamiento el partido popular es una caja de sorpresas en algunos lugares, algunos dirigentes deciden responder al mandato de los ciudadanos y construir una alternativa y nosotros solo podemos mostrar nuestro respeto a esos dirigentes que creemos que han estado a la altura de las circunstancias y en otros lugares se produce un intento de chantaje como en Murcia, se lo he dicho durante todos estos días y la posición del señor Feijó pues es cambiante parece que quiere derogar el sanchismo primero con Sánchez después con los antisanchistas del partido socialista y a la vez parece que quiere sumar con cualquiera antes que con Vox nos sorprende ese tipo de centralidad porque si esa centralidad fuera cierta suponemos que el señor Feijó pues está en una posición intermedia entre Vox y el partido socialista pero sin embargo le debemos ofrecer pactos al partido socialista sistemáticamente y en cambio rehuir a Vox que es muy difícil conseguir un pacto con estos señores parece que nosotros nos tenemos que poner de rodillas y bueno, creo que no es de lo que se trata simplemente representamos a españoles que tienen posiciones políticas distintas del partido popular y confiamos en que se les respete y que donde no hay mayorías podamos alcanzar pactos creemos que nuestra posición es muy razonable y probablemente la más centrada de la política española Bueno, ¿cómo entra la Vox esta última semana de campaña? ¿Y cómo se está preparando el debate? Bueno, con mucha satisfacción por el gran apoyo popular que estamos recibiendo por la asistencia a los mítines por el cariño en la calle y con mucha tranquilidad por otro lado respecto a los titulares y las encuestas esas con las que martillean a los españoles intentando confundirles y orientar el voto y el debate pues bueno, no hay que prepararlo mucho hay que estar descansado y hay que ir con tranquilidad de conciencia y con convicciones profundas, nada más Hablaba de pactos, señora Bascan ¿Las declaraciones de hoy de otro dominio de fútbol les distancian más de llegar a algún entendimiento? Nosotros seguimos con la mano tendida que sean otros los responsables de impedir el acuerdo desde luego nosotros no vamos a ser los responsables en ningún momento de retirar la mano ni vamos a ser los que nos distanciemos son ellos los que se distancian ofreciendo acuerdos sistemáticamente a un partido socialista que ha hecho tanto daño a España y al partido nacionalista vasco creemos que los españoles quieren otra cosa y aspiran a otra cosa es más, sabemos que muchos votantes del partido popular no se acaban de creer estas posiciones del señor Feijó o piensan que son de cara a la galería pero que después ya nos entenderemos yo no tengo esa fe tan ciega que tienen algunos electores del partido popular yo creo realmente que en estos momentos el partido popular está más preocupado en ganar a Vox que en ganar al partido socialista y yo creo que eso anticipa problemas después del 23 de julio muchas gracias